Sobre la difícil situación por la que está atravesando la ciudad del término del contagio del coronavirus, y precisamente hemos hecho una serie de sugerencias a los bancos para garantizar que la gente, que los clientes de los bancos puedan recibir los servicios sin ningún temor al contagio. Y en ese sentido, en el día de hoy, nos sentimos nosotros altamente compagidos de la presencia de los representantes de los bancos comerciales que operan en San Cristóbal. Todos están dispuestos a colaborar para garantizar la salud. Nosotros entonces hemos dado un espacio de tiempo de una semana para garantizar que las medidas que se han sugerido puedan ser abordadas por los bancos comerciales y que puedan comenzar a ponerse en ejecución la próxima semana. Por lo tanto, ustedes saben que esta reunión es fruto de que en la sala capitular había dispuesto, me digo, ante resolución, la prohibición del uso de los espacios públicos, tanto a las entidades que desarrollan actividades como son los bancos, como son los formados, como son los supermercados, como son los licores de toren, todo ello de otra manera había sido notificado sobre la prohibición de los espacios públicos. se va a seguir operando durante toda la semana con normalidad y esperamos que a partir de la próxima semana poder contar ya de otra manera con las disposiciones de los bancos de hacer la cosa que beneficien a la ciudadanía, siempre tomando en cuenta las disposiciones sanitaria, sanitaria de otra manera, que son las con las que todos estamos comprometidos. no sé si ni puede engañar el granos, yo creo que nada.